Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Starfield Comandante, me congratula su presencia Me congratula la tuya también Vasco, también la de Emma y la de Andresa Y estamos en el ojo, como podéis ver, vamos a hablar de nuevo con Vladimir Porque así nos lo pide el arco La campaña La campaña de constelación, así que bueno, vamos a que se cuenta el colega A ver ¿Cuánta puerta? Qué guapo, eh Qué guapo la estación Y los... Las duches comunes, el baño Nada como tener a alguien cagando cuando estás bañándote Man, a pesar que era un... por un segundo Pensaba que era un coche de teledirigida Las ruedas Uy, estoy mazado, eh Va, quería golpearlo con unos puños, pero... Peluquería personal Ah, es una maquina de afeitar, vale Cito de comida Vale Pues venga va Vamos a dejar de musmear entre las cosas de Vladimir ¿Dónde está? Ah, está ahí Y vamos a hablar con él Ahora que los artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío He descubierto un patrón interesante Vale La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos encaja con otra de otro planeta Una anomalía mucho mayor Ah, interesante Perdón No hay forma de saber qué es o por qué es tan grande Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar Pero me está costando precisar el origen Tendrás que explorar la zona a pie y ponerte a escanear Vale Easy peasy Aterrizar de cada anomalía Usar escáner Puede que te sonría la fortuna Puede que te sonría la fortuna Puede que te descubra el origen de todo Muy bien Ve a proción 3 Ok Mientras tanto Mientras Vamos para allá Me suelo los mocos Perdón Es que No sé qué me pasa que siempre a la misma hora Me empieza a gotear la nariz Volver a la nave siempre es un momento satisfactorio Vale Y en veras también tengo pensado Quizá vender esta nave Y luego fabricarnos una propia Esta me gusta Es chula La verdad No me quejo Y creo que es una nave bastante top Pero Me gustaría tener una hecha por mí Genial Pues venga Vámonos Desacoplar Dejamos atrás el ojo Que todo lo ve Y ponemos rumbo a El sitio este Pro Proción Ah está cerca Cerca del sol de hecho ¿Qué ha pasado aquí? De hecho a ver si vemos el sol No Mamma mía Pero ¿Todo esto? ¿Todas estas ruinas? ¿Estos restos? ¿De qué son? Puede ser de lo antiguo espacial Una antigua estación espacial Tal vez Quien sabe Bueno Sea como sea Parece ser que no nos concierne ahora mismo Así que vámonos A la superficie del planeta Anomalía de escáner Tenemos un puesto científico Y un puesto industrial Pues muy bien Venga Vámonos para allá Mientras tanto Vamos a ver cómo va todo Grabando bien Perfecto Venga Venga Pues salimos Que bien De noche Abre el escáner de mano Y busca extorsiones En tu campo visual Vale Uh está a punto de amanecer Es un planeta nevado Puede ser No dejamos pisadas Vaya Mira otra Como la nuestra No creo Un astileto Que aterriza bastante cerca A todo esto Uh bastante grande El sitio este Ya tenemos un montón De indicadores De puntos de interés Ah ya tenemos un sol Que no es nuestro sol Pero es un sol No es fin de cuentas Vale Pues venga Sacamos el escáner ¿Qué es eso? Uh No tiene pinta De ser friendly este Acorazado Nivel 15 Están cazando ¿No? Vale Mejor no acercarse demasiado Vale Pero ¿Cómo detecto Las anomalías? Es decir ¿Cómo lo hago? Ah Ahí 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 Vale Por aquí Por aquí son cada vez Menos frecuentes ¿No? La distorsión Y Por aquí más Uh Es para aquí Es para aquí Sí, 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 sí Es para allá Clarísimamente ¿Vale? Uh Hemos encontrado agua Está guapo Está guapo Nada este Está chulo, chulo Rebaño Mosca Mosca Angrejo Un segundo leído Pecador Pacedor Hola ¿Por qué? Uh ¿Lo que haces? Uy, no Esto no quería hacer ¿Pero qué te pasa, colega? Uf Vaya Justo había un arbusto Ahora sí Que nos tira What? Uf Fijaos en esto Qué bicho más raro, ¿eh? Es como un escorpión Con doble cuerpo Acorazado Y este como sale corriendo, ¿no? Uf Esta foto es buenísima Ocultar menú Bueno, al menos lo persigue a él Guay, un montón, tío Y un montón de bichos Estamos en pleno campo de batalla Bueno, aprovecho y escaneo No, 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 no Le he aturdido Bueno, estoy aturdiendo A ver, a ver, a ver Ah, no Ah, tampoco son tan fuertes, ¿eh? No, 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 no Bastante bien Vale, fuera Vale, pensaba que sería peor Pero no Podemos, podemos Podemos con ellos Vale Venga Scanner La anomalía Que me despisto Por dónde Por ahí Escaneamos Escaneamos Pillamos cobre Que no sé si tengo mucho Vale, argon Nargon si tenía Pero bueno, es igual Vale, ahí tenemos un punto de interés Que podría Bien podría ser Aquello hacia lo que nos dirigimos Aquello que causa la anomalía Gases tóxicos ¿Dónde? Ah, vale Por ahí Ok Sí, sí No, claramente Está por aquí Temploeta Es la leche Eso es lo que es Pues Vamos a hacer una fotillo, ¿no? Vamos a hacer una fotillo Ocultar menú ¿Nos quitamos el casco? Nada A ver Ahí Muy guapo Vale Podemos acceder Por ahí Qué guapo Vale Vale Esto parecería Un tipo de acceso Podría ser Podría ser Ah Igual Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Espera Ah, vale Es uno de esos Espera No, por este Lado no Más bien Por aquí No sé yo, ¿eh? No sé yo Si esto es una subida Un acceso Bueno Ah, fijaos Esto parece Algún tipo de portal De hecho El material parece Similar a los fragmentos Que estamos Consiguiendo Los artefactos Qué Qué onda Tengo que escanear O algo Tiene pinta De que pueda Hacer nada Aquí arriba, ¿no? Igual escanear Esto No te caigas No se encuentra La ruta Vale No sé Creo que aquí No podemos hacer nada Tampoco tiene pinta De que podamos subir No al menos De forma elegante Así que Gravedad No Tenemos muy poca gravedad Parecida a la tierra Así que si nos caemos La despichamos Morimos Por tanto Habrá que bajar Bajaremos por aquí Investiga el origen De la armonía Venga, va Esto parece Algún tipo de Escalera Antigua Quizás por aquí Sí que hay un acceso No, es el mismo lugar De antes, ¿no? Sí Cuidado Loco Ojo Esta foto, eh Ojo Ay, no ¿Por qué se va la luz, tío? No Esta era muy buena, tío Esta foto Con el templo de fondo ¿Puedo...? ¿Puedo...? Vamos, quizá un filtro No Vale Vale Que rabia que me cambie La iluminación Vale, estos son fáciles de matar Si nos golpeas en el sitio adecuado Básicamente Espero que no quedas Espero que no te moleste el pestazo Bueno Nada Nada, solo he de duchar una vez al mes Así que estoy acostumbrado al pestazo No os preocupéis, colegas Aquí, aquí Ajá Aquí tenemos la entrada O algo que se le parece What Vale Templo Eta What What Pues igual Esta es mejor foto, ¿no? Esos anillos Se mueven Parecen reaccionar A vuestra presencia Vale Vale, y... ¿Puedo hacer algo aquí? ¿O seguimos avanzando? Qué guapo, eh Pasada Parece una especie de... De proyector, ¿no? De observatorio Vale, venga, más Seguimos Eh... Espera ¿Por dónde hemos entrado? Ah, no Hemos salido What Ok Vale, pues algo me he perdido, eh Algo lo he entendido Algo que hacer ahí dentro Investiga Vale Vale, pues venga Investiguemos ¿Cómo investigo? ¿Me meto dentro? No puedo Ah, sí Sí puedo Vale, de ahí es donde vengo O sea ¿Qué investigo, entonces? Ah, aquí hay algo ¿Qué está pasando? Ah, la anomalía se va moviendo ¿Por qué? No lo sé No acabo de entender, eh ¿Qué tengo que hacer? Si os digo la verdad Si os digo la verdad Si algo sucede, eh Si escucha la musiquita Ah, hay que ir rápido Vale La música Lo que decíamos siempre de la música No de que este ruido Estos artefactos generan como música O sonidos Qué guapo Corre, corre 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 Tengo los pelos de punta Os lo digo de verdad, eh Y hemos creado un portal ¿Qué tal? Guau Tengo un nuevo poder ¿Qué? Poder Poderes Templo sin descubrir Siete Campo antigravitatorio ¿No? Tener un campo organizado de gravedad baja Y se testigó el titánico Poder de los planetas Guau Es un poco a lo A lo Skyrim ¿No esto? Los gritos de Skyrim Eh Vale Y como Ah, lo puedo equipar en cualquier sitio Como si fuera un arma A ver ¿Estás bien? Tenemos que llevarte de vuelta a la logia ¿Y como? Vale No Le estoy dando a nueve Y no hace nada Entiendo que Primero tendré que hacer algo Para poder desbloquearlo del todo Supongo No sé Pero qué guapo Por él Qué guapo Qué guapo No tenía ni idea De que había poderes Es por eso que me gusta No spoilearme con los juegos Demasiado Ver lo justo Y dejar que Que el resto Sea todo sorpresa ¿No? Como en este caso Déjame ver una cosilla A ver si todo va bien La grabación Perfecto Vale Muy bien Oye pues que interesante Ah Z ¿Cómo que Z? Ah entonces Sus Z Tus habilidades son Increíbles Qué guapo Bueno pues Digo yo que habrá que ponerse a prueba Con algo interesante Y aquí tenemos un punto de interés Hablando de cosas interesantes Pues venga Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver qué hay por ahí Es ese de ahí Está muy cerquita Así que venga Vámonos para allá Exploramos un poquito Este planeta Que está muy chulo La verdad Muy guapo Y al mismo tiempo Ponemos a prueba Nuestras Recién adquiridas Y descubiertas Habilidades Vale Sitio Enigmático Y interesante A partes iguales Ahí tenemos A un acorazado De estos Lo escaneamos Venga Un junco Otro de estos Los tenemos a 75 Casi casi Al completo Nice Vale A otro sitio De estos Vale Parece como Otro Templo No Imagino que sea No sea otro templo Porque no puede No creo que estén En el mismo planeta Sería Estaría un poco roto El planeta Muy chetado Pero bueno Ahí tenemos Ahí está Ahora he pensado Que tenemos que hacer Una parkour Hasta llegar Ahí arriba No no Ya está Vale guay Venga Y subimos de nivel Ah Toma Toma esa ¿Qué muestra el escáner? Pues nada Estoy escaneando plantitas Y aprovecho que me quedan poquitas Para terminar El escaneo Que esto también Nos da experiencia Bien rica Y venga Otro más Muy bien Moscangrejo Vamos a escanear Al Moscangrejo Este Hola Vale Venga Mira vamos a terminar aquí Vamos a completar Escanearlos ¿O no? Me falta uno Ah con uno más lo tengo Toma Ya está Hola hay un montón Que bicho más raro Recarga Recarga Ah es verdad Que tengo Un poder ¿Qué ha pasado? Uh 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 Estamos muy fuertes Tejidos Agente Metabolizante No se que ponía Muy bien Pues Chicos Chicas Si os parece Vamos a continuar Con nuestra misión Vamos a irnos De vuelta A la logia A ver que nos cuentan Nuestros colegas Van a flipar Cuando Cuando vean Todo lo que hemos conseguido Hasta donde hemos llegado Establecer rumbo Vale Estoy en combate No puedo viajar rápido Evidentemente Pero aún queda alguien Ah queda uno ahí ¿Ese? No ¿Quién? Ah Hay uno por ahí Escondido ¿Dónde está? Ahí está Voy a estornearle Voy a intentarlo Voy a estornearle Venga Ahora sí Establecer rumbo Nos vamos de vuelta A la logia Let's go Hablarles de nuestros Maravillosos Descubrimientos Porque este sí que ha sido Un gran avance Creo ¿A dónde hemos ido? ¿Qué hemos conseguido? Sigue siendo un misterio Un poder Pero ¿De dónde procede Ese poder no? Esa es la gran cuestión Sí Parece un Super Saiyan Vale Era una construcción Como un templo Un edificio entero Que genera una señal Como la de un artefacto Vladimir Mira estas mediciones Los niveles cardiovascular Y neurológico No son normales Creo que vamos a necesitar Una pequeña demostración ¿Te importaría Colocar las piezas? Vale Pues venga Usamos el campo este Lo hemos visto todos Un regalo de Phil Tal cual Y también El resultado más práctico De nuestra empresa Hasta el momento No tengo ninguna expresión Antigua para esto Es raro y punto Muy raro Esto me parece ser trato Tenemos que mantener esto En secreto Nadie en constelación Va a irse de la lengua Sobre el asunto ¿Qué íbamos a decir? Ni siquiera entendemos Muy bien Qué está pasando Cierto Ya he detectado Uno de los escaneos Coincide con otro De los artefactos Que encontramos En teoría Podría haber un Para cada uno Pero repasar Todas las señales Para ver si concuerdan Es complicado Imposible Sin el artefacto Correcto Para compararlos Y aún así Llevaría tiempo Vale Investiré La otra anomalía No creas que es cosa Del azar Que este templo Te haya respondido Los artefactos Las visiones El poder que has conseguido Todo parece estar relacionado Hay mucho en qué pensar En fin Buena suerte ahí fuera Buscaré anomalías En planetas Que concuerden Con los otros artefactos Que tenemos Si tienes un momento Quiero que hablemos de algo ¿Quién ha sido ese? ¿Ha sido Sam? Ah, no Walter Vale Pues antes de hablar Con Walter Lo que vamos a hacer Es subir de nivel Eh No sé No sé qué coger Esto no sé Por qué nos lo recomienda No sé si nos lo está recomendando Por nuestra forma de jugar Podría ser Bienestar ¿Esto qué era? Ah Esta no es mala también Subir la salud El mantenimiento de peso Entiendo que si está amarillo Es porque todavía no lo tenemos ¿No? Buah Es que 50 kilos Imaginaos Lo que pasa es que Siento que estoy dedicando Mis subidas de nivel A esto Así que boxeo No me interesa nada Condicionamiento ambiental Tampoco me parece muy importante De gimnasia A ver Deslizarte en combate Ojo Cuidado Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y hacerse menos daño en caídas Guay Adquiere el poder de Dioniso Ah, vale ¿Y cómo me deslizo? Bueno, será en combate Únicamente Ok Pues vamos a hablar con Con Walter Debo reconocer que me has sorprendido Pensaba que te ibas a alargar En cuanto nos sacases algo Pero me equivocaba Quiero invitarte a una velada Que estoy planeando Vale, me interesa Cuéntame Se trata de un artefacto Y nuestro objetivo es simple Vamos a comprarlo Nuestro vendedor es un agente libre Que se mueve por la ciudad de Neón Casi seguro que le robó el artefacto a alguien Ok Ojo Necesito algo más de presencia En la negociación Para que vea que vamos en serio Creo que lo harías estupendamente Uff Eh, sí Voy a darle a esta Vamos, que quiere un matón Y sabe que nosotros somos el mejor Tenemos que prepararnos Para luchar y lidiar Con las típicas tretas Bueno, me parece bien ¿Qué me dices? Solo necesito un transporte Hasta el norte Estamos con algunos De tus conciudadanos Y nos volvemos Para tomar algo Venga Me parece bien Yo también Pero más emocionados Estaremos en el siguiente episodio Cuando continuemos Con esta misión Así que ya sabéis chicos Chicas Un buen like por este episodio Donde hemos desvelado Una mecanica en el juego Que son los poderes Poderes espaciales Poderes Saiyan Casi, casi Y... Epa Mira Me la quedo Ya sabéis Like, comentarios Y hasta el próximo Vídeo de Starfield Chao Donde hemos desvelado Donde hemos desvelado ¡Tienes! Tienes! Gracias por ver el video.